a esta conferencia de prensa. Desde ya les agradecemos estar conectados en esta convocatoria. Le damos la bienvenida al profesor Amarini Villatoro, director técnico de la Selección de Guatemala. Profesor, bienvenido. Vamos a dar inicio teniendo el espacio para que nos platique cómo estuvo el trabajo de selección en este microciclo de trabajo que recién se dio por finalizado. Bienvenido, profesor. Buenas. Bien, bien, la verdad. Contento, contento porque como cualquier entrenador de fútbol, creo que lo que nos gusta o nos apasiona es estar dentro de una cancha, es trabajar, es realizar nuestra labor principal. Es necesario el trabajo de oficina y en selecciones mucho más, pero no hay cómo trabajar en la cancha y contento de volver con un grupo que vino bien, que vino motivado a estar acá, de ver las caras de alegría, de compromiso de todos los muchachos, pues igual lo motiva uno para trabajar el día a día y creo que fue una semana muy linda de readaptación, de recondicionamiento, de nivelar cargas, porque recordemos que estos jugadores pues tuvieron el fin de competencia en distintos momentos y nosotros ocupamos la semana más para nivelar cargas y pues bueno, empezar el día, el día lunes, el martes, perdón, de la otra semana, pues ya por todo el grupo que pueda hacer opción para la fecha FIFA, para la eliminatoria, pues completo, en su mayoría faltarán algunos todavía del extranjero, pero yo creo que ya la otra semana pues ya contaremos con gran parte de los jugadores que nosotros queremos y pues, contaremos también con un grupo de jugadores que estarán muy nivelados en cuanto a las cargas. Muchas gracias profesor, procederemos a la ronda de preguntas con los medios de comunicación, Ronald Mota, te cedemos el espacio, bienvenido. Gracias Alex, buenos días profesor Amarini, le saludo a Ronald Mota de Marca Sports, para preguntarle en sí, qué pasó directamente con el tema de Alex Roldán y cómo va el tema de Carlos Camiani y Félix, cree que estará para estos dos partidos de la eliminatoria, gracias. Bueno, el tema de Alex, yo la verdad, nosotros, como es nuestro deber, tratamos de buscar las mejores opciones o elegir las mejores opciones para selección nacional, no solo en el extranjero, pero acá hemos hecho, pues, intentando aportar hasta donde podemos y nos deja, en muchas situaciones que en nuestro país también hay que corregir, nosotros prácticamente con el apoyo, porque sin el apoyo no hubiera sido posible del ingeniero Gerardo Paiz, iniciamos con un departamento de visorías, fuimos los primeros que las hicimos en Izabal y Petén, tratando de hacer un trabajo de base para sub-15, para sub-17, esas se siguen realizando, ese trabajo es un futuro, es a largo plazo, tratamos de estar en todos los estadios, cuando podemos, tratamos de dar el seguimiento a todos los jugadores de liga nacional, incluso en primera división, y también tratamos de ver el otro tema, porque generalmente ustedes como prensas se han enfocado en el mal mediático, que es el trabajo que nosotros realizamos dándole seguimiento a jugadores de origen guatemalteco, sangre guatemalteca, creo que al final se ha vuelto, es una novela, nosotros hicimos una invitación, o hemos hecho invitaciones, a varios jugadores en el extranjero, hemos tenido respuestas positivas, respuestas negativas, respuestas parciales, hemos tratado de darle la formalidad del caso, a todas esas invitaciones, presentar nuestro proyecto, presentar el proyecto de FedeFood, de selección nacional, eso, a nadie se le ha rogado, a nadie se le ha pedido estar acá, eso sí, me molesta que se tome ese término, nosotros hemos llegado y hemos hecho una invitación formal, como lo hacen todos los países desarrollados de fútbol, como Báez lo hizo como Morevieta en Venezuela, visitándolo cuatro veces, como a Diego Costa, el entrenador de España, no recuerdo el nombre ahorita, lo visitó en su casa tres veces, para que jugara con España y no con Brasil, hemos tratado de copiar lo bueno, tratado de darle seriedad a nuestro proyecto, en este caso se visitó a Rubio Rubín, cual nunca lo escondimos, a Alex Roldán, pues la respuesta de Alex en su momento fue, y lo dije claro, de que en este momento él estaba enfocado en su club, por terminar su contrato, porque a él no tenía cabeza para otra cosa, tenía algunos temas personales ahí con el club también, para poder tener la continuidad, terminar el contrato, el primer año que él está jugando en el cuadro mayor, generalmente siempre estuvo en la filial, no quería desenfocarse, y nosotros respetamos eso, y en la continuidad de ese proceso siguió con Fedefut, con el departamento jurídico, por el tema de su papeleo, creo que lo terminó, no aceptó la convocatoria, o él no se siente preparado, como en un momento lo dijo, para estar ahorita, y nosotros respetamos eso, simplemente estamos más enfocados en los que están, en los que van a venir, en los que hemos trabajado, y entonces yo creo que este tema nos desvía un poco del fondo que es Selección Nacional, que lo que importa son los que están, en su momento yo ya me siento en sí satisfecho, porque la invitación se hizo formal, se le visitó, se le propuso el proyecto, cómo estamos manejando las cosas en Guatemala, y bueno, no puedo yo obligar a un jugador que esté, y mucho menos aceptaría un jugador que esté obligado acá, siempre se los he dicho a los jugadores que vienen, que acá tienen que estar los que de verdad quieran estar, los que de verdad sientan la camisola, los que tengan ese compromiso, y bueno, en este momento él no se siente apto para eso, y nosotros respetamos la situación con Álex, y bueno, nos enfocamos en los jugadores que sí van a estar. Profe, lo de Camiani, disculpe. Sí, perdón, lo de Camiani, no pasa de donde está Ronald, está en la oficina de la presidencia, no se ha tenido respuesta positiva, no sé, la verdad no sé, la información que me han dado es la misma, sigue esperando la firma del presidente, llevamos tres meses en un niño. Disculpe que me vuelva a meter, pero digamos, ¿usted tiene algún límite para esperar? Disculpe. Yo la verdad, te soy honesto, he aprendido acá en Selección a disfrutar el partido a partido, el partido a partido, porque el día de mañana yo no sé si estaré, prácticamente a Camiani ya lo descarto para lo que me toca, que es esta fecha FIFA, que espero en Dios sea de cuatro partidos, y disfrutar los cuatro partidos, yo no me estoy preocupando ya en lo que pueda venir, decir, si en el momento yo estoy acá, y él está con su elegibilidad en orden, si él puede ser elegido, pues ya pensaré en él en este momento, lo vuelvo a repetir, estoy enfocado en los que están, estoy enfocado en planificar mis microciclos de la mejor manera, en trabajar, me encanta estar en la cancha, estoy feliz de estar en la cancha, lo extraño porque paso mucho tiempo sin estar en la cancha, y eso es lo que al técnico le llena, claro que ver partidos, estar en la oficina, analizando a los rivales, analizando videos, viendo la participación de mis jugadores, es lindo también, pero no ha cambiado nada de eso, como estar en la cancha, y estoy muy contento con el grupo que vino, estoy muy enfocado en los jugadores que yo sí sé que están disponibles para enfrentar a Curacao y a San Vicente, que son los jugadores que tienen que asumir esta responsabilidad tan grande que tenemos, en esta eliminatoria tan corta, tan difícil, tan complicada, tan diferente, tan diferente que en seis meses tendremos a los, seis, siete meses tendremos a los clasificados al Mundial, o sea, estoy enfocado en esto, me interesa el día a día, me interesa a los jugadores que están disponibles, con los que cuento, y la verdad que estos temas para mí, en este momento, pasan para segundo plato. Gracias, profesor. Renato Vargas, bienvenido. Gracias, Alex. Profe, Renato Vargas, Liga Nacional GT. Sí, profe, en su momento, en una intervención que tuvimos en conferencia de prensa, hablábamos sobre Mateo Aramburu. Hoy, este buen jugador está anotando en la cuarta división de Alemania, lleva seis goles, profe, ¿habrá alguna posibilidad de ser convocado de la selección nacional? Nosotros hemos dado seguimiento a todos los jugadores, seguimiento que en muchas páginas, como lo de usted, de otros colegas suyos, de mucha gente que está en el fútbol, o que ama el fútbol, y la verdad, nosotros hemos sido lo más profesional posible, en este momento no lo vemos necesario. Yo tengo una buena relación con Estefano Zincota, le pido referencias a él. Zincota jugó en dos divisiones más arriba, entonces también nos hemos informado mucho de la situación de cada jugador, gracias a Federación tenemos los software necesarios también para darle seguimiento a este tipo de jugadores. Puedo ver partidos en línea de él, he visto partidos en línea en vivo, he visto partidos completos de él, de otros jugadores, y en base a lo que hemos visto en un análisis minucioso con mi cuerpo técnico, pues tomamos las decisiones de qué jugadores convocar, y como lo he dicho, en este momento contamos con cinco jugadores que van a venir del extranjero, y no hay ningún tipo de problema, que es Natán Peleje, los dos arqueros, Jerez y Jage, el caso de Gerardo Bordillo, y se me va uno por ahí, Darwin Long, Darwin Long, Darwin Long, perdón, Darwin Long, que son los cinco jugadores que yo tengo disponibles para esta fecha. Carlos Marín, bienvenido. Profesor, buenos días, Carlos Marín de Ciudad Deportiva. Profe, ¿qué tan preocupante es para usted el tema anímico y futbolístico que municipal quedó eliminado y goleado en la eliminatoria? No es la gran base, pero aporta bastantes jugadores de selección. Antigua Guatemala peleó por no descender, comunicaciones hoy con una goleada en final y se ve difícil la remontada. ¿Qué tanto repercute en esto que la base de selección nacional haya mostrado un rendimiento muy mediocre en la liga, y sobre todo en instancias importantes, tan importantes como la eliminatoria o la parte de la eliminatoria que toca, y si hay posibilidad de trabajar alguna situación, no de coaching deportivo, como ya lo tienen, sino de un psicólogo, por la importancia de la etapa en la que va a estar Guatemala. Bueno, sí, preocupante. No sé de todos, Carlos, porque la base de la selección no de hoy. Toda la historia ha sido rojos cremas, son los equipos que más invierten, que logran en su momento arrebatarle a los equipos departamentales por temas económicos, los mejores jugadores, siempre van a parar a rojos y cremas. En este caso, en los últimos años, se ha sumado Guastatoya, se ha sumado Antigua, pero viste a Antigua peleando descenso, viste a Guastatoya que no tuvo un buen cierre de torneo también, para mí, esperaba más de ellos, esperaba más de Municipal, que tampoco tuvo un buen cierre de torneo, y cremas, bueno, falta un partido, pero también no tuvo una buena final, y eso es la base, yo no puedo cambiar la base de la selección de un día a otro, he trabajado prácticamente casi año y medio con gran base de estos jugadores, me preocupa mucho el tema anímico, no solo el tema anímico, el tema futbolístico, los pocos días que hemos estado acá hemos hablado mucho de eso, de cambiar el chip, de enfocarse en lo que están, la buena participación también de equipos como Santa Lucía, como Iztapan, nos ha hecho voltear a ver a otros jugadores, también, voy a decir, y voy a ser claro, la gente por ahí, como ustedes mismos, son las personas que creo yo que deben ayudar, no desinformar, no sé, no seguir líneas que no van de acuerdo a la realidad, hoy vemos a Santa Lucía, que es un buen equipo, pero si te das cuenta, los dos centrales son extranjeros, el jugador más importante de ellos en el medio campo es extranjero, el centro delantero, los dos son extranjeros, el extremo más importante de ellos es extranjero, y nos quedamos con Jonathan Velásquez, que ha tenido una buena participación, y tampoco es que ahora podamos tomar como base un equipo, cambiar lo que hemos hecho, porque no es la realidad, no es la realidad, entendemos eso, entendemos que esto también por ahí puede ayudarnos a tener uno o dos jugadores más de qué tomar, para tomar en cuenta, pero no hay más, entonces, nos toca precisamente lo que usted dice, trabajar mucho con el coaching, trabajar mucho en el aspecto anímico con el grupo que viene, trabajar mucho en el aspecto futbolístico, en el aspecto técnico-táctico, cambiarles el chip, tener un trabajo intenso estos pocos días que estemos, y llegar lo mejor preparado y lo mejor y con la mejor disposición para estos dos juegos tan importantes, creo que hemos, creemos y seguimos confiando en este grupo, sabemos que podemos sacarle lo mejor y tener una buena participación y pelear, hacer ese boleto a la otra ronda, prepararnos no solo para jugar dos partidos, sino prepararnos para jugar cuatro partidos en esta primera quincena de junio. Cristian, te cedemos el espacio. Gracias, Alex, buenos días, profesor Villatoro, Cristian, de Puglin News y Emisoras Unidas Digital, con dos temas puntuales, de parte suya o de federación, ha existido comunicación con los jugadores legionarios para ver cuándo podrían arribar a territorio guatemalteco y integrarse a los entrenamientos de selección nacional, especialmente por el tema de traslados, y el otro, cuánto también en fecha considera que ya podría estar el grupo completo de selección nacional para integrarse a los entrenamientos. Gracias. Bueno, esto depende mucho, claro, la invitación o la convocatoria a nivel internacional, uno la tiene que realizar 15 días antes, no sale al público, muchas claves si lo hace en público, en el caso de Darwin, voy a hablar de cada tema, viene, si no estoy mal, el lunes, Matan, creo que viene el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, en el caso de Ricardo, también, Nico ya vino, ya se presenta el lunes a entrenar, Nico Hague, Jerez también viene en el transcurso de hoy y mañana, y el único caso pendiente, porque recordad que la fecha FIFA inicia hasta el siguiente fin de semana, que nos queda, sería Gordillo, que todavía tiene participación si no estoy mal, el jueves, y él vendría el viernes, es el que vendría más tarde, hay como invitado también, vendría Rubio Rubín, que él viene el 30, él viene también a ver su situación, la situación real, si puede jugar con Guatemala o no, si FIFA pues es, pues es, como se dice, nos trata todos por igual, si podría hacerlo, por el caso de Purno Manita que juega en Curazao, ahorita se va el nombre de dos, tres que juegan en Surinac o que recién están jugando con Surinac, jugadores que han jugado en selección mayor, solo en amistosos, si han sido convocados a partidos oficiales, pero sin ver ningún minuto de actividad, debemos que ver ese caso de él y bueno, él viene más que todo a hablar con la gente de Federación a ver si la posibilidad de hacer el cambio es real o no, eso es lo primero que tenemos que ver y hemos sido muy cuidadosos con él y llevar un proceso real en cuanto a si puede estar en Guatemala o no, él vendría como invitado y también invitamos a otro chico que es Coby Pérez que juega en la USL que los dos van a estar en el microciclo de alguna forma yo los pueda ver también en el caso de Coby que no hemos visto mucho de él poderlo ver y que pueda aportar al grupo serían los casos y como te digo las fechas y los boletos ya están comprados eso se hace es un trabajo de federación que lo hace mucho antes en ver las fechas de que los jugadores tengan partidos o ya no tengan participación ¿Y respecto a los jugadores de Santa Lucía y Cremas que puedan ser convocados? Ellos entrarían el día el día miércoles en la mañana a la concentración Otto Galindo bienvenido tenemos el espacio ¿Qué tal el profe Amarini Otto Galindo de Tigo Sports con una consulta dado a que ya aquellos jugadores que fueron suspendidos por parte de la federación por el tema de selección nacional hablo de Galindo Aparicio y en el caso de Mejía sabemos que Mejía y Galindo pues ya no están en participación y tampoco fueron convocados esto indica que no se han tomado sin cuenta ¿Qué tal ahora con el caso de Aparicio ya hay disposición y cuál es su postura ahora ya con estos jugadores habilitados para jugar con selección nacional? Bueno creo que por respeto a una final que está seis horas de jugarse a los jugadores que la van a disputar no quiero entorpecer nada de eso no quiero dar lista de convocados de Cremas de Santa Lucía no quiero que un jugador o un club se sienta afectado por lo mismo ellos están concentrados en su final y queremos nosotros aportar y que sigan así y bueno ya después de disputar la final ya el día lunes tempranito pues ya ya estará listado y toda la prensa todos ustedes podrán ver quienes entran en la convocatoria Rudy Martínez te cedemos el espacio gracias Alex buenos días a todos Rudy Martínez de ESPN hola mister pues primero consultarle durante este tema o esta novela que usted ya describió de Alex Roldán la perspectiva de algún sector de la afición fue que el cuerpo técnico de selección nacional se preocupaba más por este tipo de jugadores de buscar este tipo de futbolistas que tengan el derecho a jugar con Guatemala que por los que ya estaban sería bueno platicarle un poco a la afición que ha hecho el cuerpo técnico con los jugadores que ya están para mejorarles el nivel durante este proceso mencionar casos concretos por ejemplo José Carlos Martínez Rodrigo Sarabia no ha existido mucho tiempo para tenerlos en cancha pero si ha existido un trabajo individualizado digamos con este tipo de jugadores con los que si se puede contar pero quizá no están en su mejor nivel por lo que sea por la liga o sea por lo que sea por su club no están en su mejor nivel y luego si nos podría contar un poquito más de este chico que vendrá como invitado de la USL para este microciclo muchas gracias bueno lo expliqué en principio porque todo es más mediático porque pareciera y en parte los entiendo es algo mediático son jugadores internacionales y todos se enfocan más en esa parte no en el trabajo que ya expliqué de las visorías del trabajo de seguimiento que se le da a los jugadores de acá nosotros dedicamos el tiempo a muchas cosas no solo a eso pero se informa más sobre sobre esa situación o sobre ese tema de los jugadores de raíces guatemaltecas o que pagan internacionalmente entonces yo creo que es bueno como dices informar y que bueno que lo preguntan nosotros damos un seguimiento a los jugadores de liga nacional no solo a Rodrigo no solo a Flaco tenemos una comunicación constante con ellos ya sea por teléfono después de cada juego tenemos a Ben Salas que es el coaching deportivo que maneja la parte anímica mental del grupo tiene una comunicación constante con todos los jugadores igual cuando no estamos pasando un buen momento nosotros en la parte técnico táctico también podemos ayudar por tips pero tampoco nos podemos meter en el trabajo de cada entrenador en cada club yo creo que es hasta antiético tratamos de respetar mucho el trabajo que cada entrenador hace con su club y dedicarnos nosotros a enfocar o a o a hacerle ver a cada jugador en los diferentes ámbitos o aspectos lo que nosotros necesitamos de ellos en selección nosotros tenemos esa comunicación constante vamos a los estadios pero ustedes nos han visto ahí en varios tomamos notas tomamos apuntes nosotros platicamos sobre lo mismo y tratamos de estar en cada aspecto lo que pasa que ustedes también deben reconocer que se han enfocado más en ese aspecto porque es el aspecto y lo entiendo porque es por el cual sus seguidores los aficionados preguntan más entonces de alguna manera está siempre como lo lo más mediático presente verdad nadie o son pocos de ustedes que le dan seguimiento que por ejemplo en Juan se hizo una visoría o en Petén se hizo una visoría o se hizo visoría en Cutiapa jugadores para Sur 15 para Sur 17 que es parte de todos esos aspectos que nosotros hemos tratado de colaborar y dejar como he dicho siempre algo en federación algo en selección y bueno pasando a lo otro lo de Kobe pues es un jugador medio centro interior que fue en USL con el equipo Tormenta de origen guatemalteco nosotros queremos conocerlo un poquito más queremos conocerlo por eso viene como invitado también tiene la intención ha manifestado la intención de querer jugar con Guatemala y eso es bueno tiene toda la intención de estar acá pero sabemos que como la intención de el Rudy la intención en algún momento la tuvo usted la tuve yo la tuvo Carlos la tuvo no sé Juan la tuvo la tienen 10 millones de personas 10 millones de hombres guatemaltecos o en su momento la tuvieron o la desean de estar en una selección guatemalteca pero no todos pues tuvimos el talento y eso es lo que importa para estar en selección no solo las ganas no solo el querer estar sino el talento y cuando se conjugan las ganas el talento pues es lo ideal para estar en selección para un jugador con talento individual un jugador con con el deseo con el amor de vestir la camisola guatemalteca eso es lo que necesita y eso es lo que nosotros estamos buscando y ojalá el chico pueda mostrarse pueda verse bien y pueda en un futuro aportar a selección guante cedemos el espacio gracias alex buen día profe Amarini buen día a todos los colegas hablemos de los que ya están en selección actualmente profe porque hemos hablado de los que no han estado pero ¿quién jugadores le han sorprendido qué tanto de esta última convocatoria estarán ya en la lista final? la otra es ¿cuándo se dará la lista final? y la última Marcelo Saraiva borrado del mapa por la lesión o tiene opciones de estar en la lista final de eliminatoria? no Marcelito él pasó prácticamente todos estos seis meses lesionados no creemos no ha jugado un partido oficial acuérdate de la pandemia hace mucho tiempo estamos hablando más de año y medio todo lo que ha sucedido le deseamos que pronto esté bien y en algún momento pueda ser opción más adelante en este momento no lo consideramos viable pues del grupo que está acá la verdad que una buena actitud de todos un buen trabajo de todos fue una semana muy productiva hay una ventaja ya también en estas alturas creo yo si te das cuenta de la mayoría solo y mirábamos eso solo Nelson y Kitta no han no han estado en un microciclo es su primer microciclo entonces ellos ahí un poquito más apartados del grupo un poquito más como se dice pues un poquito más de de ansiedad es lógico es su primer microciclo en selección y de ahí el resto pues ya ya ha estado con nosotros mucho tiempo entonces yo creo que ya saben la forma que trabajamos ya están más adaptados a lo que queremos eso es lo bonito eso es lo bueno también ya que ya en esto en este tiempo ya hay jugadores que llevan varios partidos en selección llevan varios microciclos y de alguna manera tengo Juan es mucho más fácil trabajar así un grupo que que prácticamente uno ya los conoce y también ellos lo conocen a uno y sabe saben ellos que que espera uno de ellos volveremos a retar una última pregunta Enrique González bienvenido gracias muy amable profe buen día alguien preguntaba hace un momento sobre los jugadores que de repente sus equipos han quedado eliminados de la liga y que emocionalmente pueden no llegar en un buen momento pero le pregunto ahora también por ejemplo Nicolás Hagen su equipo último lugar en su liga Ricardo Jerez deja el fútbol colombiano y regresa a Guatemala no estoy menospreciando que regrese a Guatemala pero ya no es un jugador como le digo extranjero en este caso verdad para la selección guatemalteca ¿le preocupa el tema de la portería en este momento para la selección nacional? No para nada para nada tengo tres buenos arqueros tanto Moscoso lo considero un buen arquero Ricardo igual lo considero a Nico igual y la proyección que trae Kenderson que lo tomamos ahí en cuenta por la edad porque es el portero de la sub-20 es el portero el futuro portero de la sub-20 sub-23 entonces yo creo que va a ser importante que él también vaya tomando este error en selección mayor y bueno incluso consideramos a los arqueros lo han demostrado acá han tenido buena participación desde el ciclo que estamos nosotros han tenido una buena participación confiamos mucho en eso más el arco que es un si te das cuenta a nivel grupal de un once es el que más destaca o sea el trabajo se ve más enfocado en el plano individual sus estadísticas se basan en cuanto a sus atacadas sus achiques sus salidas sus pases todos están como que más individual siempre he dicho que los porteros son otro mundo aparte del fútbol y la calificación de ellos pues si va más en el plano individual incluso en sus equipos entonces yo creo que me quedo con lo con lo de Hagen que fue el arquero que más atajadas tuvo a nivel de la liga de Azerbaiyán fue el arquero con más atajadas fue el arquero que en ese arreglón estuvo por alto de los otros equipos de los otros arqueros de los nueve equipos entonces yo creo que méritos hizo y los méritos lo han hecho que también él tenga las opciones de poder jugar en ligas un poquito más vistas a nivel europeo o de mejor cambiar agradecemos profesor a Marín y Villator su comparecencia ante los medios de comunicación muchas gracias profesor ya no hay más ya no hay más preguntas profesor ya no hay más usted no deja preguntar no hay más no hay más preguntas profe solo una última aprovechando aprovechándolo porque durante los últimos días ha sido muy complicado tener su opinión consultarle si cree que va a cambiar mucho la selección de Curazao por el cambio de entrenador que ha sufrido en los últimos días y luego insisto aprovechando sé que usted conoce muy bien a Deportivo Guastatoya y también conoce muy bien a Rafa Díaz su opinión al respecto de que de que un técnico guatemalteco pues va a llegar a un equipo que usted conoce muy bien insisto reiterando porque pues también usted conoce muy bien a Rafa bueno sí que bueno hablar hablar de los rivales solamente hace poco estábamos dándole el seguimiento a los partidos que que Patrick porque él ya estuvo en Curazao imagino que tienen el dato que ya dirigió a Curazao es más Vicente el anterior técnico antes de era el asistente de él nosotros nos pusimos más o menos a dar un seguimiento a los juegos que tuvo Curazao dirigido por él y realmente te digo no creemos que vaya a cambiar mucho no creemos que vaya a tener muchos cambios tal vez en cuanto a nombres ellos ahorita pues tienen a Cubas que es un jugador de los de que en el papel de los más importantes de ellos que no vino a la fecha FIFA pasada un extremo derecho que juega en Emiratos Árabes Unidos como jugador a tomar en cuenta posiblemente los cuatro de reciente convocatoria que no estuvieron en la fecha FIFA pasada pero de ahí no es la base es lo que ustedes han visto yo me imagino que estamos en la misma sintonía de ver a los jugadores más importantes de ellos como son los hermanos Vacuna como es el arquero Rung de Columbus como es Antonia que juega por la banda que son los jugadores que han demostrado pues ser la columna vertebral los jugadores principales de ellos eso eso no va a cambiar ellos van a jugar el sistema también no según los partidos dirigidos por Rubel que utilizó el mismo sistema que tenía Busquín ellos manejan una línea holandesa una escuela una misma línea algo que nosotros pues en algún momento tenemos que tener acá también como selección como fútbol de manejar una misma filosofía ellos la tienen clara en ese sentido y es es aplaudible de la herencia que tienen de Holanda y manejar la misma filosofía holandesa en cuanto a Rafa pues empecé a darle lo mejor a él y a Guastatoya es mi amigo o sea hay una amistad de por medio nosotros nos formamos juntos en las líneas menores de Coen Imperial empezamos a dirigir juntos siempre le gano hoy hoy le toca estar ahí bueno es mi amigo desearle lo mejor siempre creo yo que a estas alturas yo tengo una gran amistad no solo con él con varios técnicos del día mayor nosotros tal vez nos podemos discutir dentro de la cancha y todo porque cada quien defiende sus intereses cada quien es profesional y defiende a los equipos que dirige pero creo que en el gremio de entrenadores nacionales no solo lo digo por mí por todos hay una buena amistad somos colegas y nos respetamos mucho Max Pérez deseamos el espacio Profe Alex perdón una última profe bueno no sé si me tocaba a mí Alex no no le tocaba le toca a Max Pérez perdón 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 entonces Max dale ok gracias muy buenas tardes ya profe pensando un poco en la relevancia del partido que va a ser precisamente contra Curacao cómo se preparará digamos pensando que después del juego de de San Vicente nos quedarían pues prácticamente el viaje nada más pensando en la cancha que ya se conoce pues esa es una ventaja pero ¿qué es lo que cómo se va a preparar se va a alternar durante estos días el tipo de cancha profe sí después del juego algunos entrenos también de estos de esta semana larga no de esta sino de la siguiente bueno sí el lunes empezamos tenemos planificado entrenar también un par de veces en gramía sintética porque la cancha es diferente el bote de la pelota y todo es diferente pero realmente nuestro enfoque principal no es dejar por alto nosotros para llegar a Curacao bien hay que ganarle a San Vicente los equipos caribeños son raros son complicados en la experiencia que ya he tenido te hacen un buen partido te hacen un mal partido son muy irregulares nosotros no podemos confiarnos un claro ejemplo fue Cuba a nosotros se nos replegó totalmente 90 minutos metido atrás esperando un contraataque apostando por la velocidad a Curacao le salió diferente San Vicente ha sido igual ha tenido buenos juegos ha dado partidos sorpresivos por el primer tiempo contra Curacao fue muy malo de ellos el segundo tiempo fue un gran segundo tiempo solo permitieron un gol ya terminando el encuentro estuvo muy parejo el partido entonces nosotros creo que Max nos tenemos que enfocar en San Vicente hay que ir paso a paso también no hay que olvidarnos de San Vicente hay que respetar a los rivales hay que darle la seriedad a cada partido después nos lamentamos nos ha pasado muchas veces por historia no solo en selección de categoría mayor sino en menores eso hablaba con los técnicos mexicanos que es importante ver la historia de nuestro fútbol y como nosotros hemos tenido juegos que no les damos la menor importancia desde la prensa desde el aficionado desde el cuerpo técnico de los jugadores y se termina complicando todo y cuando tenemos todo para caminar bien para cerrar bien y terminamos complicando no solo entonces no es algo que nosotros hemos repetido acá desde que estamos que hay que respetar a todos los rivales hay que poner lo que es sobre la tierra no somos una potencia nosotros tenemos que trabajar luchar y pelear cada partido para ganarnos un respeto en el área para ganarnos la posición donde antes estábamos y bueno mi enfoque es ahorita en San Vicente estamos estudiando más a San Vicente los encorazados ya lo tenemos en su momento también se saldrá a luz también hay un partido previo antes lo vamos a tener aquí en Guatemala con reyes las vírgenes de ellos vamos a tener la oportunidad de poderlo ver y bueno vamos paso a paso yo creo que es importante ir paso a paso y tomar en cuenta eso vamos con la última Renato si gracias profe te lo veo como decía mi señora madre lo veo con una gran sonrisa de oreja y ha sido el momento propicio de poderle preguntar lo siguiente profe hay un planteamiento táctico definido profe y cuál es el once si nos podría adelantar un poquito cómo se va a plantear usted con Curaçao no yo creo que el once todavía ni yo lo sé ni yo lo sé porque lógico hay una base nosotros no cambiamos mucho ustedes como periodistas y el aficionado también que ha seguido la huella de la selección saben que hay hay una base en un cuadro con el que hemos venido trabajando pero yo creo que igual estamos abiertos a observar cómo viene el grupo eso es parte del trabajo del cuerpo técnico tomar las mejores decisiones en cuanto al momento en cuanto al carácter en cuanto a la planificación del encuentro claro que tenemos planificado el encuentro es un encuentro que tenemos planificado como el de San Vicente pero bueno las planificaciones o la lectura de un juego cambia a partir del minuto uno de que inicia un juego hay situaciones hay situaciones del juego que te llegan a cambiar y yo creo que el éxito de cualquier entrenador es tener esa buena lectura de los 90 minutos para poder cambiar lo que no esté de acuerdo uno puede planificar un juego todo el mes todo el mes todo el mes y en el primer minuto el juego te cambia porque hay un gol en contra porque hay un gol a favor porque hay una expulsión porque hay una lesión entonces yo creo que la planificación está y también tiene que ir en base a los jugadores con los que lleguemos a ese partido no quiera tengamos lesionados ojo con esto que también tomen en cuenta ustedes que acá en la eliminatoria son dos amarillas y ya tenemos algunos jugadores con algunas amarillas y por eso el hecho de que esta convocatoria también no sea solo de 23 jugadores sino sea más amplia tomando en cuenta eso y pensando y siendo optimistas en que tenemos la posibilidad de que en 15 días disputemos 4 juegos y para eso pues también está el tema que te estoy mencionando suspensiones y bueno hay que estar preparado para todo eso no hay si algo tengo y ustedes me conocen y la gente que me conoce sabe que no me gusta dejar nada la improvisación todo lo que me venimos haciendo es una planificación que llevamos tiempo y pero como te digo ya hablar precisamente del juego en sí de 90 minutos yo creo que eso va muy la planificación está pero va muy de acuerdo al día a día al día a día eso se lleva al día a día incluso un día o dos días antes del juego puede haber cambios ya sea porque uno como entrenador ve cosas que no le parecen aún o no está convencido por esos temas que te digo de suspensiones de lesiones que lo lo obligan a uno a cambiar incluso muchas veces en cuanto a sistema y planteamiento táctico porque uno no tiene los jugadores a modo para determinado partido entonces yo creo que que hay que ir paso a paso Renato disfrutar está la sonrisa porque disfruto estar acá disfruto como lo digo ir en el día a día disfruto cada partido yo me he mentalizado mucho eso desde que que vine acá a que no tengo esa seguidora de partidos que hay en un club entonces cada vez que hay una situación en un microciclo yo lo disfruto bastante y disfruto preparar mis juegos disfruto cada partido y de las experiencias lindas que hay que que están en mi selección estoy la verdad me considero un bendecido porque entre miles y millones de guatemaltecos soy pues una persona que tiene el primero compromiso y la gran responsabilidad la gran responsabilidad pero sobre todo linda de dirigir a la selección de su país y eso hay que disfrutarlo con mucha responsabilidad día con día porque me ha enseñado esto en selección por la exigencia de ustedes de la afición hay que ir partido a partido y hoy nos enfocamos en San Vicente y primero nos sacamos un buen resultado para ir a pelear esa clasificación a corazón muchas muchas gracias a Marini solo un recordatorio ¿cómo se llama el otro jugador invitado? disculpe ¿y qué posición juega? díganle ahí muchachos Kobe Pérez Kobe Pérez y juega de Mediocentro ahí estamos gracias bueno muchas gracias compañeros gracias la conferencia Pensa ha finalizado muchas gracias 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 Gracias.